El pasado viernes 17 de junio se llevó a cabo la quinta edición de Estilo y Vida, desfile de moda 2016 de personas con discapacidad en las instalaciones del Museo Sumaya. El evento fue organizado por AECUALES, una asociación que busca igualdad para los grupos vulnerables, bajo el título Productivos como todos y con la finalidad de crear conciencia en la inclusión laboral de personas con discapacidad. El evento contó con la participación de la compañía de danza Pasos de Cristal, especializada para niños y jóvenes con síndrome de Down y con la participación de 28 modelos en 4 bloques, discapacidad visual, auditiva, motriz e intelectual. ¡Suscríbete al canal! Además, el desfile fue musicalizado por dos talentos independientes, Ana Claudia en el fagot y Mari Carmen con discapacidad visual en el cello. Omar Barreto, representante de comunicación de Estilo y Vida, explica para Yo Influyo la finalidad de este proyecto. AECUALES en latín significa igual o igualdad y es una asociación que se preocupa por el apoyo de personas con discapacidad y grupos vulnerables. Y bueno, el tema del desfile este año ha sido la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral y bueno, estamos en un periodo de transición donde tenemos que aprender a adoptar a todas estas personas dentro de todos los ámbitos que se puedan y que empiecen a retomar el terreno que la sociedad hemos quitado y bueno, el trabajo es una necesidad básica para todas las personas. Ellos también lo necesitan y también lo piden. Entonces, tienen muchas más capacidades que las que creemos. Tenemos que aprender a educarnos, educar a toda la sociedad para incluirlos en lo laboral. Es toda una conciencia. Si nosotros empezamos a ver a todas las personas con discapacidad por todos lados, empezamos a notar los normales. Ya tenemos que romper esa barrera en todos los ámbitos. Para yoimpluyo.com, Liliana Jiménez